Yo soy Liliana Vallejo y los invito que vengan a esta jornada de velatón, que vengan, nos acompañen, traigan su velita y prendámosla por cada una de esas mujeres que ha tenido que vivir este hecho. Miren que ahorita con estas marchas que se han vivido en todo el país, también hay mujeres víctimas de violencia sexual. Hoy nos pudo tocar a nosotros, Dios no lo quiera, no le vaya a tocar a ninguno de nuestros hijos, de nuestros familiares. Vengan, acá los esperamos.